Este fin de semana 30 ciclistas oriolanos realizarán la ruta de Scenso Río Mundo 2021, organizada por Telfi, en colaboración con la Concejalía de Medio Ambiente del Ayuntamiento de Orihuela. En Telfi siempre decimos que somos mucho más que una empresa de telecomunicaciones tradicional y es porque creemos y confiamos en este tipo de proyectos que despiertan los valores deportivos, valores de ecología, de sostenibilidad en los que Telfi apuesta tanto. Al final esta ruta creemos que va a suponer un impulso al deporte y desde Telfi apostamos por esos 30 deportistas oriolanos que van a participar este fin de semana en esa magnífica ruta. Desde la Concejalía de Medio Ambiente estamos poniendo en valor todo lo que tiene que ver con el bienestar, ya sea actividades deportivas, lúdicas y también con el disfrute y sobre todo la reivindicación de ese agua tan necesaria para nuestra comarca. El año pasado colaboramos con una iniciativa, en este caso de Club Trabamillas, haciendo la ruta de Río Segura desde el Nacimiento hasta Orihuela en tres días. Este año nos acogemos a esta iniciativa que tenía Telfi en colaboración con algún patrocinador más que ha querido fomentar. Que continuemos con esa línea de fomento de la riqueza del agua, a fin y a cabo del Río Mundo, en este caso es el principal afluente del Río Segura y, además, el río en donde va a parar en el bálse del Talave el trasvase Tajo Segura. Por tanto, creo que es una buena iniciativa, no solo de conocer esos espacios desde la bicicleta, desde un vehículo sostenible sin contaminar, sino también compañía de amigos y, bueno, y poniendo el nombre de Orihuela en el mapa. Al final, todo este tipo de iniciativas, 30 amigos que de alguna manera vamos a participar en esta ruta, que vamos a llevar en nombre de Orihuela a todos los municipios por donde vamos a pasar, pues también creo que es bueno para la ciudad. La ruta se compone de dos etapas. La primera de ellas tiene como salida a Riopar y como meta a Ina, en un recorrido de 77 kilómetros. La segunda, de 70 kilómetros, será circular y circundará el embalse de Talave. No son excesivos kilómetros, pero el acumulado, un día tenemos creo que alrededor de 2.000 metros de nivel acumulado y el segundo día 1.800, o sea que no es nada desdeñable, o sea que hay que emplearse, hay que emplearse. Nos costará el hacer el recorrido. Tiene partes donde vamos a hacer unas subidas más o menos fuertes, también tiene tramos llanos, una parte también iremos por, digamos, senderos, no senderos, sino por, digamos, pistas forestales y en algunos casos, lo que son caminos rurales asfaltados, es decir, es una mezcla de todo. Esta iniciativa empezó a gestarse tras el éxito de la ruta de descenso del río Segura, que se realizó el pasado año, un recorrido que la Confederación Hidrográfica del Segura promociona en su web y que se estudia instaurar como ruta oficial. Estamos colaborando, trabajando en multitud de tareas y una más, bueno, tengo que anunciar que prácticamente con la ruta que se hizo el año pasado, desde el nacimiento de Río Segura a Orihuela por la Confederación, pues incluso creo que ya está trabajando en ver la posibilidad de hacer algún tipo de certificado tipo Camino de Santiago para todos aquellos que hagan esta ruta. Hemos pasado esos trap, o sea, las rutas, las guías que hicimos nosotros, se lo hemos pasado a la Confederación, las tienen colgadas ya en sus páginas de Internet y en esta ocasión pues también colaboran para este desarrollo de estas dos etapas para hacer los más de 150 kilómetros del río Mundo. Los 30 participantes recorrerán lugares tan emblemáticos como los chorros del río Mundo, dos días de deporte y camaradería lejos de cualquier competición. Hay personas que son BTT 100%, otros que como yo hacemos de todo un poco, estamos con triatlón, BTT y demás y bueno, llevamos una rutina, normalmente somos deportistas todos, entonces sí que llevamos una rutina de entrenamiento habitual, lo que pasa que para esta ocasión, lógicamente para el BTT hay que hacer alguna salida más de tipo BTT precisamente para coger un poco de destreza a la hora de moverse por los caminos, senderos y demás. Representantes de los ayuntamientos por los que va a pasar la ruta han confirmado que recibirán a la expedición a su llegada al municipio, asimismo se va a grabar la ruta al objeto de publicar un vídeo documental de la expedición.